Se lucian, no se dañan. Ajá, esos patos también lindos. Esos sí que están bonitos. Wow. ¿Ustedes paro por el otro? ¿Poneteando? Wow, esos sí que están volcando, están volcando. Oye, pueden estar volcando, ¿verdad? ¿Estás jugando, verdad? Ajá. Oye, bueno, como los niños. Cuídalo, cuídalo, cuídalo. Cuídalo, cuídalo. Cuídalo, cuídalo, cuídalo. Cuídalo, cuídalo, cuídalo. ¡Uh! ¡Doble! ¡Ah! ¡Me cagó! ¡Doble pájaro en un día! ¡Nice! ¡Ah!